Hola que tal amigos de mi canal de YouTube Más Deporte Ramón McLean, estamos una vez más por acá para traerle una noticia importante en relación al boxeo aficionado de nuestro país, del presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, el ruso Umar Krenlet, quien llegó a la capital esta semana para anunciar buenas nuevas para el boxeo aficionado nicaragüense, entre ellos dijo que va a entregar 100 mil dólares en apoyo a la Federación Nicaragüense de Boxeo, Feniboxa, y también abordó el tema del Comité Olímpico y la relación con la AIBA, le preguntábamos que cuál era el futuro del boxeo aficionado y él fue duro al decir que el Comité Olímpico se molestó con él porque él ha dicho que la mayor utilidad que generan los eventos internacionales, en este caso los Juegos Olímpicos, deberían de ir hacia los boxeadores, en este caso, porque se trata de la Federación Internacional de Boxeo, dijo que no se puede tener un buen boxeo si los atletas no tienen, por supuesto, un pago de lo que hacen, y me parece a mí que son intenciones importantes, sin embargo, quedó claro que a futuro posiblemente se pueda arreglar con el Comité Olímpico, recordemos que el presidente del Comité Olímpico es Tomás Bach Alemán, y hay que ver si realmente pues esto se hace, el Comité Olímpico dice que va a haber juego olímpico con boxeo, o boxeo en los Juegos Olímpicos, pero que no va a ser regido por la AIBA a quienes ellos han desconocido. Escuchemos lo que dijo el presidente de la AIBA en nuestro país en relación al Comité Olímpico, esto es lo que señaló un marco en LED para el canal de YouTube y por supuesto lo que dijo en la conferencia de prensa hoy. No todos los países pueden participar en los Juegos Olímpicos, solamente países grandes, esto no es justo. Todo lo que se gana al organizar los Juegos Olímpicos se va a apoyar a los oficiales deportivos y no a apoyar a los atletas. Los oficiales de alto nivel tienen hoteles buenos, tienen cinco estrellas, viajan en fase deportiva, organizan eventos en sitios lindos para poder descansar, tener vacaciones buenos. Hoy ellos están robando a los atletas, porque todo el dinero que dan pertenecen a los atletas. Los Juegos Olímpicos vienen a mirar a los Juegos Olímpicos, no vienen a mirar a Tomás Paz o a sus colegas, vienen a mirar a cómo cumplen los atletas. Ahí estaban las declaraciones de Mark Enlet, quien fue duro a la hora de señalar cuál es su punto de vista en relación al Comité Olímpico. Ojalá que a futuro se pueda cumplir lo que prometió hoy. Estamos hablando de dos eventos internacionales, el torneo de campeones que deja mucho dinero para los peleadores y, por supuesto, la promesa de los 100 mil dólares en ayuda para la Federación de Boxeo Aficionado Feniboxa. Será hasta la próxima. Antes les recuerdo que nos den seguir, que le den suscribirse al canal Más Deporte Ramón Maclin, que siempre tratamos de traerles noticias importantes alrededor del deporte nicaragüense. Será hasta la próxima.